Aloha, hoy vamos a hacer una de esas maravillosas comidas de fin de semana, bien sana pero bien rápida de hacer. Vamos a hacer una sopa de bantums con setas y una sepa a la plancha. Vamos a empezar por el caldo. Vamos a poner un poco de col rizada, cebolla china y en este caso añadimos unos champiñones y luego veréis que añadimos también unas setas enoki. La cebolla china la podéis sustituir por puerro o por otra cosa que prefiráis. Y las setas las fui agregando poco a poco para que fueran soltando el agua porque si no básicamente no me cabían. Y le añadimos un vaso de agua. Aparte en un cacharrito en el que podamos ponerle tapa para agitar lo que vamos a añadir va a ser la pasta de miso. La pasta de miso en mi caso yo la utilizo baja en sal porque a mí luego me gusta corregir si le quiero poner salsa de soja o si le quiero poner algún ingrediente que pueda parar más salado me gusta tener margen para corregir. A la pasta le vamos a añadir un poquito de saque para cocinar porque me gusta el toque de sabor que da un poquito de mirin y yo le añadí porque a mí ya sabéis que particularmente me encanta ese sabor un poquito de vinagre negro que le da un toque característico. Y vamos a aprovechar para taparlo y agitarlo bien. Por cierto si oís de fondo algún ruido es mi gato que está comiendo y hace mucho ruido. Como veis lo que vamos a hacer va a ser agitar enérgicamente para conseguir que se diluya un poco la pasta aunque siempre va a quedar algún grumito que luego al cocinar no os preocupéis que se deshara. Además vamos a añadirle agua caliente. Nosotros utilizamos la hervidora un poco también simplemente para que terminemos de disolver lo máximo que podamos la pasta de miso y ya está. No tiene que quedar líquido líquido porque recordad que luego esto lo vamos a añadir al caldo. Una vez tengamos la textura más o menos conseguida que deseamos es decir que hayamos disuelto los máximos grumos posibles lo que vamos a hacer va a ser añadir el resto de setas que nos quedaran en este caso el champiñones las enoquis las añadí más al final y vamos a añadirle la mezcla de miso. A mí particularmente me encanta la sopa de miso, es una de mis sopas favoritas. Por cierto también añadí en esta sopa un poquito de setas emoji. Es que ahora me lío porque Luis las llama emojis y me lío, pero bueno, nada, distintos tipos de setas básicamente para conseguir que hayan distintos sabores y texturas dentro del mundo setas. Yo aprovecho para añadirle del botecito donde hemos hecho la pasta de miso, luego lo aclaro un poco con agua. Podéis hacerlo o no. Ahora pondríamos las setas en aquí y dejaríamos que se cocieran poco a poco. La verdad es que este caldo está súper bueno. A mí me gusta separar las setas y dejar que el caldo reduzca un poco más y será en este punto cuando añadamos los bantums. Los bantums serán de las guiozas o de la receta anterior que os dejaré linkeada arriba. Lo que ya hice es que algunas no las hice para ese momento, me las guardé, las congelé y las utilicé para hacer unos bantum. La verdad es que... Y luego, como al final la mayoría era todo verdura y nos queríamos reservar un poco para llevarnos del tupperware, hicimos una sepia pequeña para compartir. Le pusimos un poquito de perejil, ajo, aceite, limón y un poquito de vinagre. Ya sabéis, dadle a me gusta, compartid y seguid para más recetas. ¡Gracias!